Tus ahorros realmente es una fórmula que son tus ingresos menos tu ego. Yo creo que ante cualquier situación, pues podemos elegir verlo de una forma o de otra. Yo creo que es mucho más útil, pues ver, ostras, cómo lo ha hecho esta persona y qué puedo aprender de esta. Tú siempre hablas de que si el primer paso para conseguir tu libertad financiera te cuesta 100 en energía, el segundo paso te cuesta 50 en energía, el tercer paso 20, o sea, como que cada vez va bajando, ¿no? Correcto, eso es como ser de izquierdas o de derechas, pues de las dos vas a encontrar argumentos, pero es que el tiempo es la variable que nos iguala a todos. O sea, la persona más rica del mundo y la más pobre tenemos el mismo tiempo, que son 24 horas. No necesariamente quien más tiene es porque ha generado más ingresos. Puede ser que alguien gana normal, pero tiene muy poco ego, tiene muy poco que demostrar, y por lo tanto es capaz de ahorrar mucho. Carlos, tú has acompañado a muchas personas a conseguir, en este caso, la libertad financiera. Yo voy directamente al grano. ¿Qué problemas encuentran las personas para, bueno, no ser capaces de lograr la libertad financiera? En tu experiencia, acompañando alumnos, acompañando a personas que quieren crecer. Pues mira, Sergio, yo te diría que hay tres principales cosas que frenan a la gente a la hora de empezar en ese camino de la libertad financiera. El primero de ellos es el pensar que no tienen los suficientes ingresos o el que no saben cómo conseguir esos ingresos. El segundo te diría que es el tiempo, esa excusa que comentábamos antes del tiempo. Y el tercero es la mentalidad, el pensar que no son capaces, que eso no va con ellos y que, bueno, que ellos no son capaces de hacer eso. Tírame las tres objeciones por tierra. Pasadas en tu experiencia, cuéntame casos reales, cuéntame chicha, cuéntame personas con bajos ingresos. Sé que tienes incluso algún caso en tu podcast. Yo recuerdo haber escuchado en tu podcast algún caso. No sé, háblame de alguien con pocos ingresos que la haya liado parda. Sí, justo yo creo que esa es la forma de plantearlo. Porque yo veo muchas veces en la formación, en el tema de inversión inmobiliaria, que muchas veces cuando a alguien le escucha un caso de éxito y dice esta persona que ha conseguido comprar X pisos o ha conseguido esto y lo otro. Y siempre hay dos formas de escuchar esa historia, cualquier historia. Imagínate, me viene a la cabeza Vicky, que es una chica de 28 años, que ha comprado un edificio de tres viviendas, un edificio barato de 60 o 70 mil euros. Y automáticamente quien escucha eso, hay dos perfiles. El que dice, ostras, qué interesante, ¿cómo puedo aprender de esto? ¿Dónde hay edificios de 60 mil euros? Y el que dice que se los propien. Exacto. O sea, ¿cómo lo ha hecho con solo 28 años? ¿Cómo ha conseguido financiar eso? Y siempre está el que empieza a poner las excusas de por qué él no lo puede hacer. Claro, es que ella tiene 28 años y yo ya tengo 45, entonces ya los bancos no me van a financiar igual. Claro, es que seguro que ella no tiene todavía una hipoteca porque es muy joven y entonces, claro, por eso le han financiado. No, es que, claro, habrá comprado en un pueblo que es un desastre y ¿cómo voy a comprar yo allí? Entonces, siempre, yo creo que ante cualquier situación, pues podemos elegir verlo de una forma o de otra. Yo creo que es mucho más útil, pues ver, ostras, cómo lo ha hecho esta persona y qué puedo aprender de esta. Entonces, el tema de los ingresos para mí es justo esto, es fijarte en, ¿hay alguien que lo haya hecho con los mismos ingresos o menos? ¿Tú nos puedes contar algún ejemplo de alguien que lo haya hecho con pocos ingresos, sin citar nombres ni nada, lógicamente? Sí, mira, me viene a la mente una persona, una chica boliviana que vino desde Bolivia hace años y ella empezó limpiando viviendas. Y, bueno, poco a poco empezó a ahorrar y tenía claro que ella quería empezar a construir activos, a empezar a comprar inmuebles. Y lo hizo, pues precisamente con la fuerza de la comunidad boliviana que, pues por lo visto, son súper unidos y con préstamos de los propios compadreotas. Entonces, con eso ya empezó la rueda y, por supuesto, siendo súper, súper, súper austera y creo que ahora, pues no sé, siete, ocho años después va por 15 inmuebles. ¿15 inmuebles? Sí. ¿Esto es una belleza o...? Sí, una pasada. Sí, sí, pero, bueno, es que yo creo que muchas veces subestimamos el poder de romper la lata, el decir, ostras, que he podido comprar uno, ya veo cómo funciona y a partir de ahí no es tan sencillo como replicarlo, pero ya empiezas a ver la luz, empiezas a ver, ostras, que puedo generar... Lo más complicado es el principio siempre. Sí, sin duda. Tú siempre hablas de que si el primer paso para conseguir tu libertad financiera te cuesta 100 en energía, el segundo paso te cuesta 50 en energía, el tercer paso 20, o sea, como que cada vez va bajando, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, yo diría que el primer paso es un 80% del camino que a veces igual vemos el camino demasiado largo porque lo vemos de manera lineal. Decimos, ostras, si, no sé, si el primer inmueble me deja un cashflow de X, de 300 euros, digo, ostras, ¿cuántos voy a necesitar? Pero no te das cuenta de que el camino se va haciendo más sencillo porque también ese dinero te ayuda a comprar el siguiente o simplemente esas habilidades que tú consigues se van haciendo exponenciales y vas viendo cómo conseguir más ingresos que te van ayudando en ese camino. Además de que ya lo has recorrido, ya tienes más contactos, ya tienes más experiencia y lo ves todo más fácil, lo haces más rápido. Y esto nos lleva al segundo problema que mencionas, que es la mentalidad. Explica esto, porque esto de la mentalidad a veces se queda una cosa así como medio etérea, ¿no? Y sin embargo, yo sé que es de las partes fundamentales, pero... Sí, yo creo que va relacionado con lo que te decía, con ante una misma situación, ¿cómo lo enfocas, qué creencias tienes y qué es lo que decides creer? Porque yo creo que, no sé cómo lo ves tú, Sergio, pero para mí en el mundo vas a encontrar evidencia de cualquier cosa, de cualquier postura, de cualquier creencia. De hecho, hay un estudio que soporta casi cualquier creencia o opinión que tengamos. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Siempre hay una universidad en Estados Unidos, en un pueblo indescifrable de pronunciación complicada, que refuerza lo que tú quieres saber y creer, ¿correcto? Es una cosa misteriosa. Correcto, eso es como ser de izquierdas o de derechas. Pues de las dos vas a encontrar argumentos. O sea, yo creo que lo que tú te tienes que preguntar en relación a cómo ves el mundo es, ¿qué creencia va a ser más útil? Y yo creo que va muy relacionado con esto. ¿Y cuáles serían las creencias para empezar a este camino de trabajar nuestra libertad? Bueno, yo creo que el primero sería ver el dinero como algo, bueno, no sé si bueno, pero como algo neutro. Yo creo que muchos, inconscientemente, pues por cómo funciona la sociedad, seguimos pensando que el dinero es algo malo y que el que ha conseguido dinero es porque ha hecho algo malo, porque ha robado o porque ha estafado o por lo que sea. Entonces, yo te diría que debemos hacer un esfuerzo en revisar esa creencia porque, sí, sinceramente pienso que mucha gente la llevamos todavía dentro. Completamente de acuerdo. De hecho, cuando tú buscas la palabra, no sé si habéis hecho este ejercicio, buscas la palabra millonario o buscas la palabra empresario en los medios de comunicación libres del pensamiento único y todas las referencias que salen sistemáticamente son la fiesta de los millonarios en el yate de no sé qué, cómo los yates, cómo los millonarios queman los bolsos de Gucci para calentar la chimenea, no sé, todo noticias absurdas, de verdad, pero son un poco como este campo semántico, ¿no? Y yo hice este trabajo, hice este estudio en una ocasión, me pasé una mañana recopilando noticias y dije, es que no hay por dónde coger a esta gente. O sea, yo lo siento, pero no es como que hay un empeño en que la palabra millonario, en todo lo que tiene que ver con el dinero, se asuma a algo negativo. Tiene una lógica, o sea, a mí me tranquilizó entender la lógica. La lógica es que si tú consigues que la gente piense así, no se interesa por el dinero y les puede seguir extrayendo tiempo de sus vidas en forma de dinero, como los hombres grises de Momo, ¿no? Les puede seguir extrayendo tiempo en forma de dinero porque como no se interesan por eso, no hacen las cuentas, les da igual, ¿no? Total. Para mí la forma de combatir esto es sin duda el entorno, el empezar a rodearte de gente y por lo menos validar esa creencia. Decir, oye, pues voy a conocer a gente con más nivel económico que yo, a ver, que igual es cierto, igual vuelvo a esa creencia anterior, pero a lo mejor no y si empiezas a ver que eso no era cierto, pues te empiezas a acercar a esas personas. Y hablabas de un tercer problema que es el tiempo. Sí, bueno, lo comentabais antes con el tema del jardinero y fíjate, para mí es que el tiempo es la objeción más fácil de derribar porque, o sea, así como, bueno, cada uno hemos nacido en un país, en una familia, cada uno, pues hoy hemos nacido con más o con menos dinero, pero es que el tiempo es la variable que nos iguala a todos. O sea, la persona más rica del mundo y la más pobre tenemos el mismo tiempo, que son 24 horas y yo creo que lo que marca la diferencia, o mejor dicho, cuando tenemos claro que hacia dónde vamos es cuando desaparece ese problema del tiempo. Yo creo que no es tanto un problema de tiempo, sino de foco y de tener claro qué es lo que tenemos que hacer. O sea, cuando tenemos claro que hay que hacer esto, esto y esto, pues toda esa distracción desaparece y eres mucho más productivo. Tú defiendes una cosa con la que yo estoy de acuerdo, yo he defendido esta idea muchos años, lo sigo haciendo, que es esta idea como de, no sé si tú lo nombras así, pero definitivamente este es el concepto, como de vive por debajo de tus posibilidades, como vive de manera austera, esta cosa de necesito poco y lo poco que necesito lo necesito muy poco. Y yo creo que en un mundo de ostentación, de derroche, de mostrar a los demás, creo que es una idea que tiene mucho sentido. Yo desde luego, cuando empecé con el tema de la libertad financiera, lo llevé a rajatabla. O sea, era una cosa como que no me cambié de casa en ocho años, así de entrada. O sea, como que dije, hasta que no me lo haya ganado no voy a poner dinero donde no tengo que ponerlo. Me gustaría conocer tu punto de vista y por qué defiendes este posicionamiento que es tan poco sexy por otro lado. Sí, sí, sin duda. Yo creo que por lo menos de forma temporal, como dices, a lo mejor ya cuando te va muy bien, pues no tiene sentido porque también hemos venido a este mundo a disfrutar. Pero creo que es muy importante tener esa capacidad también para sentirte más tranquilo de que si en un futuro no te va tan bien, saber que eres capaz de vivir de esa manera. Yo creo que hay una cosa que tus ahorros realmente es una fórmula que son tus ingresos menos tu ego. Entonces, no necesariamente quien más tiene es porque ha generado más ingresos. Puede ser que alguien gana normal, pero tiene muy poco ego, tiene muy poco que demostrar y por lo tanto es capaz de ahorrar mucho. Y eso para mí es un superpoder. Es que muchas veces queremos ganar dinero porque pensamos que eso nos va a hacer felices o que es por cómo pensamos que nos vamos a sentir y realmente luego no están así. Y entonces, si no es así, ¿cómo es? ¿El qué? O sea, dices, cuando lo ganemos no nos vamos a sentir de otra manera. Quiero decir que el tener, o sea, pensamos, por ejemplo, por volver al tema del Lambo, pensamos, ostras, cuando tengo el Lambo todo será genial, porque pensamos que así nos vamos a sentir admirados cuando realmente no están así. Es tu capacidad de ser útil, de sentirte capaz, lo que te hace sentir admirado y no tanto tus posesiones. Totalmente de acuerdo.